En el barrio Alcázar de la Comuna 5 de Barranco Bermeja, presuntos ladrones intentaron robar a una mujer que se encontraba en el sector. De inmediato, cuando la comunidad se percató de lo que ocurría, atraparon a los sujetos y quemaron la motocicleta donde se movilizaban estas personas, quedando totalmente incinerada este vehículo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, el día de hoy, en horas de la mañana, controla una quema de una motocicleta de placas MNF06F, que al parecer fue incendiada por la comunidad, al parecer por un supuesto hurto. Este incidente es atendido por una máquina nuestra con dos unidades y se controla rápidamente. Se deja la escena en custodia del personal de la Policía Nacional. Los habitantes expresan que no es la primera vez que se presentan estos hurtos a personas y a establecimientos de este lugar. Hasta el barrio Alcázar arribaron las unidades de Policía Nacional del Magdalena Medio para aprender a los responsables. Igualmente hicieron el llamado a la comunidad para que no tomen justicia por mano propia.